Mi gente, buenas noches, estamos de estreno, estamos de estreno por mi canal, aquí acabamos de subir el tema en el canal de YouTube de Iván Flores, acabamos de subir el tema, yo no te buscaré, estoy contento, feliz por el estreno, bien contento, bien alegre, como saben, pues he trabajado mucho para lograr cancioncitas y aquí tengo un tema nuevo que está en el canal de YouTube, así es que, pues mi gente, quien guste, ir a escucharlo, aquí está un tema muy bonito que yo sé que les va a encantar, les va a gustar, así es que, pues bueno, ustedes ahí deciden si van a verlo, escucharlo, aquí se los dejo, Iván, estamos de estreno por mi canal de YouTube, se llama La Canción Ya No Te Buscaré, está muy bonita, espero les guste, estoy bien contento y motivado, obviamente, ahorita vamos a, le voy a dejar el link, aquí en la, en la publicación del Iván Zini, este, para que lo, lo vayan a ver, este, si gustan ir a verlo, por ahí nos están echando la mano, este, el equipo también, este, a ver, eh, creo que, creo que, a ver, creo que por aquí está, buenas noches a todos mi gente, estamos de estreno, nomás para comentarles, estamos de estreno con una canción muy bonita, se llama, Ya No Te Buscaré, es una canción que, que, que es de la arrolladora y la grabamos en vivo y quedó muy bonita, no le hemos, no les vamos a subir todavía el video con la banda, este, lo vamos a tener ahí pendiente, solamente le subimos el video, eh, 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 en video lyric, este, completa la canción, espero y vayan y lo, y lo vean, este, ahorita lo, lo subimos aquí, lo acabamos de subir aquí a, al, al, al canal, del Ivancini, bueno, lo acabo de subir, ah, este, y pues bien contento, ah. A lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. Espero y les guste mi gente, para que lo escuchen, este, el Ivancini acaba de subir un tema en su canal de YouTube, búsquenle, Ya No Te Buscaré, Iván Flores, y van a encontrar el tema, a todo lo que da, está muy padre, este, ahí les voy a dejar más o menos la idea, cómo está, así está en YouTube, Ya No Te Buscaré, Iván Flores, Ivancini en vivo, y lo acabamos de subir, para que, pues vayan y lo escuchen, y lo disfruten, como yo lo estoy disfrutando, aquí está, miren. Mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte. Espero les guste mi gente, ahí se los dejo en el canal, ya por ahí van vistas, ya lo han visto varias personas, este, ahí se los voy a dejar en el canal del Ivancini, este, para que vayan y lo escuchen, se llama Ya No Te Buscaré, Iván Flores, Ivancini, así lo van a encontrar en el canal, y por otras noticias, pues contento, porque vamos a estar, este, vamos a estar el 10 de marzo con el equipo de Plancarte, este, así es que, pues bien motivados, ¿no?, de seguir trabajando y seguir echándole ganas. Buenas noches a la gente que se conecta, solamente les pasaba esta noticia así de rápido, para que sepan que estamos de estreno, y que vamos a seguir, voy a seguir trabajando, este, fuerte, ¿no?, sin, sin, sin aflojarle, ¿verdad?, este, no es fácil, obviamente, salir adelante, no es fácil, este, hacer las cosas por, por, por nuestra cuenta, obviamente, yo sé que Plancarte tiene, el compa Plancarte, pues tiene sus, sus tiempos, y sé que en un futuro va a haber más tiempo para mí, y por ahora, este, vamos a trabajarle así, este, poco a poquito, obviamente, sacando las rolitas, este, humildemente, ¿no?, espero y le guste, este, ¿por qué no quieres a José Torres de Redentopando?, no, pues él es su vida y yo la mía, este, así es mi gente, estamos de estreno, gracias a estar en el equipo de Tierra Cali, que está por acá, ahí se las dejo, en el canal, se llama, ya no te buscaré, Iván Flores y Bancini, la van a, les va a encantar el estilo que le metí, este, los arreglos que le hizo la banda también, están bonitos, así es que, no, no se parece nada a la canción de La Arrolladora, por si piensan, trae unos arreglos diferentes, y sé que se va a escuchar bonita, así es que mi gente, gracias por, por querernos, y en los comentarios, les voy a dejar el link, y posiblemente en el título de este, los quiero harto, gracias.